Desde este miércoles 28 y hasta el próximo viernes 30 de agosto, la Fiscalía General de la Nación viene llevando a cabo una jornada de impulso a investigaciones de delitos sexuales en los municipios de Vélez, Barbosa y Puente Nacional. La Fiscalía General de la Nación seccional Santander invita cordialmente a las comunidades de Vélez, Barbosa, Puente Nacional y Zonas Aledañas a participar de manera activa en la jornada de impulso a investigaciones que se adelantan por delitos sexuales en estos municipios durante los días 28, 29 y 30 de agosto del presente año. El objeto de esta actividad es atender a víctimas y testigos de estos delitos quienes deben comparecer a las sedes de las fiscalías en las jornadas de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. Contar con su presencia es vital para lograr el esclarecimiento de los hechos, garantizando de esta manera el acceso a la Administración de Justicia de manera pronta, pertinente y sostenible.